Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y en este episodio vamos a conocer a un chileno que partió de Allmax y recorrió el mundo atrás de una pelota de rugby. Hoy forma parte el staff técnico de un gran equipo en la tierra de los All Blacks, pero qué les parece si la primera pregunta para Francisco de Formes es... ¿Dónde estás? Bueno, primero que todo, buenos días acá, buenas noches para Sudamérica. Vivo en una ciudad que se llama Napier, que es en la provincia de Hawke's Bay en Nueva Zelanda, Isla Norte, a más o menos tres horas y media de Wellington para los que han estado por acá. Bien, y contame un poco, estás formando parte del staff de Hawke's Bay, que es uno de los equipos que juega el viejo NPC, bueno, sigue siendo el NPC con nombre de sponsor, un torneazo, y contame un poco cómo es que llegaste ahí. Bueno, buena pregunta, la gente se preguntará qué hace o cómo llegó un chileno a trabajar en el NPC, en Ozelandeo, en la Mitre 10. Pasa que yo jugaba rugby en Inglaterra, estaba jugando por los Cornish Pirates los últimos años que jugué en la segunda edición del rugby inglés y cuando terminé de jugar a mediados del 2016 decidí empezar a viajar, me hice un viaje por Asia, así con un poco de mochilero, o sea, el típico viaje que se hacen los chicos a los 20, 21 años, yo con 36 años estaba dando vueltas por ahí. Dije, medio año que iba a hacer eso y cuando terminé eso, fui a ver un amigo a Hong Kong y desde Hong Kong me puse en contacto con un amigo mío chileno, Sergio de la Fuente, que estaba jugando rugby club en Nueva Zelanda, en el norte de Nueva Zelanda. Sigue jugando ahí. Él sigue jugando, después se movió a otra provincia cerca de Waikato y terminó jugando por el equipo de la provincia, pero el Heartland, que es los torneos de las uniones que no tienen equipos provinciales, Thames Valley, y ganaron el torneo hace un par de años. Y bueno, la cosa es que lo fui a ver, él me dijo, mira, vente, acá a lo mejor puedes entrenar al club donde juego yo, que es un rugby amateur. Y entonces, bueno, la cosa es que partí, agarré mis cosas, fui para allá y bueno, me puse a entrenar al equipo de él, que obviamente rugby del club de Nueva Zelanda es amateur. Y nada, martes y jueves, los fines de semana estaba con eso, no tenía visa de trabajo y estaba un poco aburrido, aparte porque no podía trabajar en otras cosas. Bueno, para hacer resumir un poco la historia, me fui a ofrecer de voluntario en la Unión Provincial de Northland. Le fui a decir, mira, yo soy, porque más encima yo soy profe de Educación Física, estudié Educación Física en Chile antes de empezar a viajar y hacer todo esto. Y le fui a decir, mira, quiero aprender, quiero ofrecerme de voluntario. Bueno, me dijeron, bueno, ¿quién eres tú? Me preguntaron un poco, comentó un poco de ti. Y bueno, dale, empieza a venir al gimnasio a ayudarme, me dijo el preparador físico, pero el preparador físico entré ahí. Y después de un par de meses me puse a hablar con el head coach del tema del Scrum y se dio cuenta que yo sabía un poco el tema y que tenía ganas de seguir aprendiendo, seguir entrenando. Y un día me dijo, bueno, tenemos entrenamiento hoy día en la tarde, el grupo de jugadores que está entrenando quiere hacerle entrenamiento. Y le dije, bueno, ya, dale, vamos. Y lo hice, le gustó y después de eso ya me ofrecieron un trabajo y trabajé dos temporadas para ellos, ahí en el norte. Y después, obviamente, se me acabó el contrato allá y salió la posibilidad de venirme a Hawks Bay y ya este es mi segundo año acá en esta provincia, me queda un año más de contrato. Así fue mi historia, a grosso modo. Bien, o sea, estabas en un hostel en Hong Kong, viendo que ibas a comer comidas exóticas y ahora estás entrenando un equipo de Mitre y Scap, que para los que no conocen es un torneo muy fuerte y con mucha más pertenencia quizás. El neozelandés, el hincha del rugby neozelandés, tiene mucho más pertenencia por los equipos del AMPC que por los de Super Rugby, por ejemplo, porque acá realmente representan a sus provincias y son mucho más cercanos, por decir de una forma. Claro, exactamente. O sea, la ventaja que tiene la estructura del rugby neozelandés es que no se cruza el Super Rugby con el rugby provincial, ¿no es cierto? El rugby de club y el Super Rugby está jugado la primera parte del año y el NPC o el provincial es la segunda parte del año. Entonces, lo bueno es que los jugadores pueden jugar por su club primero, después por su provincia o Super Rugby y después por su provincia, que esa es la gracia que tiene todo este tema. Y como dices tú, con el tema del Super Rugby, tú lo ves un poco los estadios, no hay mucha gente, ¿me entiendes? Se ha perdido un poco la identidad que había antes del neozelandés con su provincia y eso creo yo que se ha pasado un poco más al torneo Mitre 10, ¿me entiendes? Porque claro, uno ve la gente, la gente ve al tipo que lo ve jugando en los clubes, lo ve en la ciudad y lo ve después jugando este torneo, ¿me entiendes? Bien, en Sudáfrica pasa exactamente lo mismo con la Carry Cup, que se juega a estadios semillenos y el Super Rugby, salvo esa instancia definitoria o un partidazo, tribunas semivacías. Contame un poco con qué país te encontraste. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo y Nueva Zelanda, si no es el país ideal, pega en el poste, porque es chico pero no tan chico, todo ordenado, todo funciona, los problemas que tienen, el neozelandés se hace problema, pero si vos lo ves como sudamericano, decís, estos tipos no saben de qué se están quejando, es increíble. O sea, sí, o sea, como dices tú, es un país divino, como dicen ustedes, o sea, todo funciona, la gente en general, los trabajos son pagados más o menos bien, hay muchas oportunidades de emprender, hay muchas oportunidades de hacer lo que uno quiera, eso es lo que me gusta a mí de Nueva Zelanda, de los países desarrollados en general, pero Nueva Zelanda en particular, es que yo creo que la gente acá crece pensando que ellos pueden hacer lo que son buenos, pueden plantearse un camino y seguirlo, de repente nosotros en Sudamérica somos un poquito más encasillados por, hay un montón de cosas, temas familiares, pero temas también económicos, temas de oportunidades, acá no, acá hay tierra fértil para hacer todas esas cosas. El neozelandés en general respeta las reglas, o sea, si tú ves lo que pasó ahora con el tema de la pandemia, que en todos lados está muy complicado, Nueva Zelanda ya está libre de coronavirus, o sea, yo creo que si una semana más seguimos así, ya sacan cualquier estado de alerta y nada, ¿me entiendes? Porque la gente hizo caso a lo que el gobierno pidió, a lo que las autoridades pidieron, todo el mundo se alineó y así mismo se sacó el problema adelante. Después lo que a mí me gusta mucho, obviamente, es el tema deportivo, o sea, el tema del rugby, el amor que ellos tienen por este deporte es algo que, bueno, yo no lo había visto en ningún lado, creo que pudiese ser un poco el transferir a lo que es, no sé, la Argentina o en Sudamérica el fútbol, o sea, está muy metido en la sociedad. Y más encima, lo que más me gusta es el valor que eso tiene en la comunidad, o sea, al nivel más bajo, porque obviamente nosotros vemos el Super Rugby y el Mi 310, es un rugby lindo, bueno y todo, pero claro, hay un negocio, hay muchas cosas detrás, es lento rendimiento, pero la importancia que tiene a nivel de sociedad neos holandesa es lo que más me llama la atención y es lo que encuentro que es lo que hace tan grande, primero el deporte acá en Nueva Zelanda y que hace también que sea una sociedad muy sana, ¿me entiendes? Muy ordenada. Bien, y canchas de rugby en todos lados, los nenes y nenas también jugando descalzos al rugby, es un país que respira rugby en cualquier esquina de cualquier ciudad de punta a punta de las dos islas. Así es, así es, o sea, todo el mundo juega rugby, todo el mundo te habla de rugby, el rugby es el deporte de ellos, o sea, no hay nadie que sea ajeno a este deporte acá. O sea, los niños, como dices tú, todo el día con una pelota de rugby, jugando en todos lados, y ven rugby, o sea, tú hablas con niños de 6, 7 años y saben de lo que están hablando, ¿me entiendes? Porque se vieron ya 100 partidos en la televisión, conversan con el padre de rugby, conversan con los hermanos, juegan entre ellos, entonces claro, es un tema a mí cuando me preguntan en Sudamérica, en Chile, sobre todo, me preguntan por qué son tan buenos, yo creo que es porque realmente lo tienen muy, muy, muy metido adentro, después obviamente tienen un montón de estructuras y cosas trabajando para ellos, para que sean tan buenos, pero creo que la esencia de todo es cómo lo sienten, cómo lo viven y que está muy metido en la cultura. Leía una entrevista que te hicieron y que te hablabas específicamente de esto, de cuál era la diferencia quizás entre Nueva Zelanda y los países no tan desarrollados en el rugby como pueden ser muchos de los países de Sudamérica, si querés quitemos a Argentina, y vos decías, sí, claro, llegan los chicos, llegan a los 18 años, habiendo visto 700 partidos por la tele, habiendo hecho no sé cuántos pases con sus compañeros y habiendo jugado X cantidad de partidos, que no tiene ni un punto de comparación con ningún chico de Sudamérica. Exactamente, exactamente, es así, 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 así de simple, o sea tú, como te decía, yo de repente cuando me toca ir a los clubes y eso y entrenamos chicos 12 años o los colegios y tienen unas habilidades que tú dices, este flaco es un dotado, no, el flaco empezó, el chico empezó muy, muy, muy temprano y lo ve y lo practica y me entiende, es distinto, es muy distinto, ¿entiendes? Bien, y contame cuando caíste ahí en Hawks Bay y le dijiste, te preguntaron de dónde sos, esperando el cálculo, esperado que digas que eras argentino, si eras de rugby, argentino, uruguayo, como mucho, que los conocen por, bueno, por haber jugado, bueno, con los Pumas que juegan seguido, Uruguay jugó algunos mundiales, cuando dijiste, sí, soy de Chile. Sí, la primera cosa es, o sea, el neozelandés es muy respetuoso, pero yo, claro, yo creo que soy un tipo, un poco un alemán exótico en este mundo, porque, claro, vengo de un país, a mí me dicen, me dicen, bueno, yo no sabía que Chile tenía equipo de rugby, yo le digo, no, si tenemos, ¿me entienden? Me dicen, tenemos equipo de rugby, le digo, hay más rugby de lo que la gente cree en Chile, pero obviamente no hay nivel profesional, aunque ahora con la Superliga ya la cosa está cambiando un poco, pero, nada, claro, llama la atención, incluso cuando yo jugaba también llamaba la atención, yo era una persona de Chile, porque obviamente Sudamérica, Argentina, el rugby obviamente muy potente, después Uruguay también, que ha jugado mundiales y todo, pero nosotros no somos reconocidos por eso, pero bueno, es un poco algo natural, a lo mejor en algún minuto no me fue tan, como te diría, tan agradable, pero hoy en día ya asumo que es algo natural, la gente se pregunta, ¿me entienden? No lo hacen de mala onda ni nada, afortunadamente Chile como país lo conocen bastante, porque hay mucho intercambio comercial entre Chile y Nueva Zelanda, pero deportivamente no. Bien, y este año en particular el EMPC, o bueno, Mi 310, digámosle, va a tener mucha importancia, porque al no haber ventana internacional de julio y probablemente en noviembre no haya, o bueno, los All Black quizás juegan algún partido en Australia, pero bueno, no va a ser la de siempre, la carga de partidos para los jugadores de los All Black va a ser menor, o sea, van a poder jugar realmente la Mi 310, ¿a vos te va a caer algún jugador de los All Black? Este año va a ser un torneo, me parece, imperdible. Eso es lo que esperamos, obviamente, claro, como dices tú, con las variaciones, las adaptaciones que hubieron por el tema del COVID, la cosa cambia este año y estamos apuntando a que sea un torneo provincial mucho más potente. A nosotros nos cae Brad Bever, que es el medio scram de los Chiefs, y que, bueno, jugó un poco en el Mundial, es más que nada el tercer medio scram de los All Blacks, después de Aaron Smith y Perenara, y estábamos muy confiados y con muchas ganas de que nos cayera Brody o Ritalik, pero aparentemente creo que hay un poco más de recurso económico en Japón y parece que se queda. Anda acá, está por acá, lo vi el otro día, acá en la ciudad, porque vive acá cuando viene a Nueva Zelanda, pero no, parece que no nos queda. Aunque, nada, está dicho, tú sabes que esto del Viru y del rugby en este minuto está cambiando día a día, así que todavía tenemos un poco de esperanza de que caiga, porque sería, obviamente, un jugador muy importante en nuestro pack de fútbol. Tremendo, ¿no? Un jugador de los mejores de los últimos 10 años en su puesto, seguro. Hago retroceder un poco en el tiempo. Vos en Chile jugaste en All Max, jugaste mucho en el seleccionado y después diste vueltas al mundo por todos lados atrás de una pelota de rugby. Contame brevemente un poco tu carrera y un poco, contame un poquito de cada lugar donde estuviste. Bueno, mirá, yo siempre tuve la inquietud de jugar afuera y obviamente por lo que habíamos hablado un poco antes, por de dónde yo venía y por el rugby que yo jugaba en mi país de origen, entendí muy temprano que nadie me iba a ir a buscar, ¿me entiendes? Entonces me tenía que ir. La cosa fue así, cuando terminé la facultad a los 23 años, hablé con un amigo mío, un chileno, que estaba viviendo en Inglaterra y jugando rugby de club allá y me dijo, vente para acá, acá también el club te puede ayudar un poco con algo y ahí empecé. Fui a jugar rugby, no sé, de quinta, sexta división en Gran Bretaña y ahí jugué media temporada, me puse en contacto con una persona en España, fui a jugar a España, después ahí por mismo con una gente fui a Italia, jugué ahí con varios argentinos en Prato, jugué menos de una temporada estuve en Italia y después ya de ahí de Europa fui, bueno, de ahí volví a Inglaterra y jugué en Plymouth, ¿entiendes? Después de Italia volví a Inglaterra y jugué en Plymouth. Un buen equipo de ascenso, hubieron argentinos también, bueno, mucho antes que vos, no sé si vos llegaste a coincidir con alguno, pero un buen equipo de ascenso. Sí, o sea, primero, antes que yo estuve Martín Schusterman y Matías Albina, creo, y después yo jugué con Federico Genú, un mendocino. El mendocino, muy bien. Fede, un grande que si está escuchando le mando saludos, de tanto en tanto hablamos, porque también ahora es un muy buen entrenador de rugby él también, así que hablamos de repente. Y bueno, ahí tuve mala suerte con una lesión, me fracturé el antebrazo y bueno, y ahí volví a Chile y de ahí también me vine a jugar rugby de club a Nueva Zelanda, ¿entiendes? Un año, y claro, y de ahí también me fui a, después acá en Nueva Zelanda conocí a un nozelandés que después fue entrenador en Estados Unidos, jugué en Estados Unidos, en Nueva York, una temporada, no, si me moví por todo el mundo. Ya cuando estaba para colgar los botines, tenía más de 30 años y decía, bueno, ¿qué hago? Me llamó un entrenador de Inglaterra, me dijo, vente a los Cornish Pirates, que no hace falta un primera línea con experiencia y esto y bla, bla, vente para acá. Más que nada fue una y media porque la última temporada ya estaba muy complicado del cuello y nada, ahí fue donde terminé ya de jugar y pasé a la etapa ya más de entrenador que siempre quise, supe que quería hacerlo, pero la verdad es que sí, si tú me dices, estuve detrás de una pelota rugby, sí, fui, corrí por todos lados porque quería viajar, quería jugar, quería experimentar nuevas culturas, quería, nada, quería aprender mucho de esto y bueno, y así fue y ahora me tiene acá en Nueva Zelanda. Bien, ¿en algún momento soñás, se te cruza por la cabeza volverte a Chile, entrenar, quizá algún seleccionado, Selkamp, se te cruza por la cabeza o, bueno, sobre todo este quizá no es el año para planificar, pero me refiero más a deseo. Bueno, a ver, mira, he aprendido con la vida nunca decir nunca, ¿cómo te diría? Chile es mi país y yo siempre voy a querer mucho en mi país, la verdad que en este minuto creo que volver, no sería bueno en este minuto ni a lo mejor, yo ya tengo la oportunidad de desarrollarme afuera y creo que ese es mi objetivo mediano, a corto, mediano plazo, es eso, ¿me entiendes? Es quedarme lo más que pueda, llegar lo más alto que pueda en el rugby, ya sea en Nueva Zelanda o donde me toque estar. A Chile, afortunadamente tengo bastante contacto con los entrenadores que están a cargo de Chile, o sea, Pablo Lemoyne, que es el head coach, Edmundo Golfo, que es uno de los entrenadores, el presidente también, y siempre he tenido la disposición de colaborar, desde la distancia, desde como sea, me encantaría ayudarlos a lo mejor cuando vaya a Chile, hacer algo con ellos, pero la verdad es que si tú me lo preguntas si es un sueño, no lo sé, no lo sé, tendría que pensarlo un poquito más, donde me toque estar estaré y lo haré lo mejor que pueda, y obviamente el sueño mío es que el rugby en Sudamérica crezca y en Chile en particular crezca, si me toca estar allá para participar desde adentro, excelente, si me toca estar afuera y participar desde afuera, también, ¿me entiendes? Por ahí va la cosa. Bien, te hago una pregunta que es fácil de hacer, debe ser muy difícil de responder, vos jugaste bastante en el seleccionado, ¿qué le falta al rugby chileno para en algún momento empezar a despegar? Porque viéndolo de afuera como está en una meseta eterna, y está siempre más o menos en el mismo nivel. La pregunta, el millón de dólares está haciendo pato, ¿ah? Porque jugadores que juegan, hay clubes, hay, salen de abajo de la baldosa los clubes en Chile. Sí, eso es verdad, que bueno, eso que tú lo tienes claro, hay más jugadores de lo que la gente cree. Yo creo que, a ver, yo creo que Chile tiene un tema cultural con respecto al deporte muy grande, ¿me entiendes? El deporte, si bien es importante, no es algo esencial en nuestra sociedad, ¿me entiendes? No es algo que esté tan, tan, tan arraigado en la sociedad, como es, ustedes los argentinos, a pesar de que estamos tan, tan cerca, son distintos, ¿ah? Son distintos, el tema del deporte es distinto. Tú ves, ponte tú, jugadores de rugby que obviamente van creciendo, van jugando, y ahí en un minuto la familia y el ambiente le empieza a decir, flaco, ¿qué haces tú? ¿Estás mucho tiempo entrenando? ¿Estás dedicándote poco a trabajar? ¿No estás produciendo? ¿Cuál es tu futuro? Como que todavía culturalmente el deporte, a menos que sea el fútbol o el tenis y sea muy bueno, no estás visto como una opción de vida, ¿me entiendes? Y esto te lo digo, te lo digo con respecto a los empleadores, a las universidades, te lo digo, hasta las familias, las novias, todo como que no le pavimentan el camino, ¿me entiendes? O sea, culturalmente creo que es más difícil hacer deporte en serio que no hacerlo en Chile, ¿me entiendes? Y por eso yo creo que el rugby, a diferencia de Argentina, donde el rugby es un deporte amateur, competitivo, en Chile creo que es un deporte amateur y aficionado, ¿me entiendes? Más que nada, porque no muchos jugadores de rugby a nivel club, no te estoy diciendo Selknam y eso, porque eso ya está a otro nivel, viven realmente como deportistas, no sé si comen lo que tienen que comer, no sé si duermen las horas que tienen que dormir, no sé si, ¿me entiendes? No sé si piensan lo que tienen que pensar, entonces por ahí hay un tema. Y creo que el enfoque siempre fue, más o menos, Chile apuntaba a desarrollar de abajo para que se manifestara arriba, y creo que con lo que pasó ahora con la Superliga, se dio un paso adelante, porque yo creo que se necesitaba ese objetivo, ese equipo profesional que más o menos demostrara para dónde se puede llegar, ¿me entiendes? Para el jugador que viene abajo, ¿me entiendes? Y está un poco marcando un poco el camino. Yo creo que eso primordialmente, a mí, para mí le faltaba una competencia en desarrollo un poquito más grande a nivel internacional, y esto con la Liga Sudamericana está pasando. Pero para mí es un enfoque mixto. A lo mejor Argentina hace años dijo, bueno, claro, tenemos que desarrollar el rugby, crearon muchos clubes de jugadores. Después dijeron, necesitamos profesionalizar a los Pumas, profesionalizar a los Pumas, y empezó a subir todo. Creo que Chile tiene que hacer las dos cosas, tiene que desarrollar la base muy grande, y tiene que desarrollar la punta del iceberg, que es el equipo profesional, el Selenheim, o lo que sea, y darle muchos partidos. Incluso se podría haber hecho un poquito antes con el tema del seleccionado. Yo cuando jugaba con el seleccionado, jugábamos 10, 12 partidos al año, ¿me entiendes? Ahora ya por lo menos con la Copa América, que todos se juegan 15, 20, se juegan más, ¿me entiendes? Necesitaba un poquito, en resumen, era una cosa genérica. Necesitaba que el dirigente, el entrenador, todo el mundo pusiera un poco el pie en el acelerador y apuntara a esto, y creer un poco en que podemos mejorar, porque también en ese sentido, de repente, somos un poco derrotistas, y bueno, no, es que en otros lados son profesionales, que ellos tienen muchas cosas, y no vemos un poco el potencial que tenemos nosotros para sacarlo adelante. Creo que un poco por ahí va el tema. Bien, clarísimo. Y para ir cerrando la entrevista, te hago preguntas muy cortitas de viajero trotamundo. ¿Qué es lo que más extrañas de Chile? ¿Qué es lo que más extraño de Chile? Bueno, algunos amigos y la familia en general. El mar, yo soy de la vida del mar, el mar, ese paisaje, ¿me entiendes? Acá también tengo mar, Nueva Zelanda es distinto, pero claramente el mar en la costa, la playa donde yo nací y crecí, también obviamente la extraño. Bien, y la otra que te iba a hacer, ¿qué tradición o qué cosa que hacías en Chile te llevaste por el mundo y a Nueva Zelanda y la gente te mira raro? Viste a los argentinos y a los uruguayos con el mate, toda la gente que no sabe, piensa que te estás drogando. En Chile quizás el mate no es tan fuerte. No es tan fuerte, pero yo como tuve tanto contacto con argentinos, se me pegó, así que tengo mi mate acá y tomo mate, ¿me entiendes? Eso llama la atención, pero lo otro, ya no, pero que me pasaba cuando yo llegué a Nueva Zelanda, sobre todo y a Inglaterra un poco, era el acostarse más tarde, más allá de las nueve de la noche, porque acá los neozelandeses a las nueve de la noche están metidos en la cama, descansando para levantarse el otro día y de repente cuando vos decís, que no, ¿a qué hora te fuiste a acostar a las once, once y media? Y te decís, pero ¿cómo ahora? ¿Me entiendes? Eso era un poco que le llamaba la atención y ahí les explicaba que en Sudamérica todo empieza un poquito más tarde, tenemos un break en el medio del día para el almuerzo que es más largo y todo termina más tarde y por ende uno se va a dormir más tarde, ¿me entiendes? Eso fue otra cosa, pero nada, eso, 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 eso. Bueno, espectacular, muchas gracias. Te iba a preguntar por qué te dicen Bruto, pero tenés un aire y te pareces mucho a Brutus, el personaje de Popeye. Mira, esto es bueno que me lo preguntes para aclararlo, porque ese sobrenombre viene del colegio, ¿me entiendes? Porque yo era, cuando era más chico, no sé, yo tenía once, doce años, era el gordo del curso, ¿me entiendes? Era grandote y todo eso y cuando jugaba a rugby, los chicos grandes me empezaron a decir así por el personaje de Popeye, ¿me entiendes? Porque era como el grandote y eso, pero claro, después me dejé la barba y ya claro, la cosa cambió. Y ahora te pareces en serio. Bueno, Francisco, muchas gracias y te mando un gran abrazo. Dale, Pato, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por haber estado ahí, nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el mundo. Chau.